Hola, mi nombre es Viridiana y en esta ocasión quiero hablarles 10 tips para que tú puedas mejorar tu metabolismo. Seas una persona con sobrepeso, obesidad, diabetes, hipertensión, hipertiroidismo, hipotiroidismo, incluso cáncer. O sea, realmente, ¿cuántas enfermedades metabólicas hoy en día incluso el cáncer? Pues es una enfermedad también metabólica, por así decirlo. Entonces, sí o sí, estos 10 tips te vienen de maravilla, no solamente para tratar, sino también para prevenir y mejorar tu metabolismo, que tiene que ver con la producción de energía, no solamente con la que tú te mueves, sino también para generar tus funciones internas de manera adecuada. Digestión, respiración, excreción, descanso, reparación, todo lo que tenga que ver con tus funciones internas también tienen directamente una relación con tu metabolismo. Incluso enfermedades autoinmunes o enfermedades de dolores articulares, fibromialgias, dolores musculares, migrañas, es una falta de energía que es controlada por el metabolismo. Muy bien, quédense conmigo. Tip número 1. Lo primero que necesitamos para tener un metabolismo saludable y dentro de lo más importante es una tiroides saludable. Una tiroides saludable porque esta es la que controla todo tu metabolismo. Y tu metabolismo es la que regula también la energía de tu cuerpo. Temperatura, energía, estado de ánimo. Hay personas con depresiones porque por un hipotiroidismo, falta de energía, por lo cual vas a ser una persona más irritable. Entonces, sí o sí, es importante que tu tiroides esté sana para que tú puedas tener energía, temperatura y funciones metabólicas adecuadas. ¿Correcto? Hay cuatro elementos que nos van a afectar a la tiroides y es importante que los identifiques muy bien. Número 1. Es el consumo de goitrógenos. Los goitrógenos van a interferir con la asimilación del mineral yodo que tu tiroides necesita para funcionar adecuadamente. Pero también va a interferir con la conversión de la hormona T4 que se convierte a T3. O sea, este es un proceso fisiológico un poco complicado, pero simplemente grábate este dato. Los goitrógenos, su definición realmente es como que son los que van a interferir con la función de tu tiroides en la formación de la conversión de la T4 a la T3 y también en la asimilación del yodo. Tú vas a decir, bueno Miri, ¿y cuáles son los alimentos o qué son los goitrógenos? Los goitrógenos tú los encuentras en la leche de soya, en la soya, en sus derivados, los encuentras también en los cacahuates. Por eso me han escuchado decir que cuando yo recomiendo una crema de cacahuates, número 1, que sea sin azúcar, y número 2, que sea orgánica. Porque la producción que es orgánica es más cuidadosa y se elimina esta cuestión del contenido de los goitrógenos. Muy diferente a la situación en Europa, ya en otro video hablaremos acerca de los goitrógenos. También hay vegetales que los contienen como lo que son las crucíferas, que es el repollo, que son las coles de Bruselas, que es el brócoli, y me parece que también el... Bueno, principalmente esos. Entonces, la forma que tú puedes comerlos es como que cocidos al vapor, no crudos, o en tu jugo verde limitar mucho la cantidad. Entonces, el número 2 que afecta a la tiroides es el uso de fluoruro, que no solamente la encuentras en tu pasta dental, sino que también la encuentras en la sal de mesa, señores. O sea, ya tienes que leer tú las etiquetas de la sal que tú compres para tu consumo, que sea número 1, libre de fluoruro y nada más que contenga sal. Puede ser sal con yodo, porque ya vimos que es un mineral que es bueno para la tiroides, pero normalmente me ha acompañado con fluoruro. El fluoruro normalmente era un mineral que se recomendaba para evitar la caries dental. Ya más adelante, porque yo soy odontóloga, te hablaré acerca de la caries dental. No tiene nada que ver con que tú consumas o no fluoruro, pero ese es otro tema que delegaré para ese video. Entonces, pasta dentales, enjuagues, aplicaciones de fluoruro, fluoruro en gotas, cero. Trata de evitarlo. El tercer elemento que va a afectar al funcionamiento de la tiroides son los metales pesados como el cadmio, el plomo, el mercurio. Entonces, el mercurio es muy importante. Este hago un especial paréntesis, porque es el que contiene las amalgamas. Y no entendemos por qué la FDA no ha regulado el uso en nosotros, en nuestra formación universitaria. Se nos habla de la amalgama y las fases por las que pasa, la epsilon y todo eso. Y se nos permite aún utilizar la amalgama. Y ya no es algo que sea bueno si ahorita estamos teniendo una epidemia de hipotiroidismo y de alteraciones de tiroides. O sea, no. Ya amalgamas. Si tú tienes presencia de amalgamas, acude con un odontólogo especializado en el tema. Acá normalmente son odontólogos, es un curso, o sea, es algo análogo. No es como que el odontólogo general lo pueda hacer solamente botándotelo, porque se genera una contaminación en el aire. Y no solamente se contamina el paciente, su boca y se lo traga, sino también el odontólogo. Ajá. Entonces, imagínate que cuando antes había juguetitos esos de mercurio, se rompían. Y me acuerdo que hasta los bomberos tenía uno que llamar, porque el mercurio es un metal muy contaminante que también se contamina de manera gaseosa. O sea, lo puedes inhalar. El cuarto elemento que también afecta la función de tu tiroides es el abuso de alimentos tipo E. Llevo todo este canal hablando acerca de los tres principales agresores que mencionaba Frank Suárez, que es trigo, maíz y arroz. Y obviamente la leche, que ya está catalogado como carbohidrato refinado. Y el azúcar. Hablamos de la soda, refrescos y bueno, ya cualquier cosa, aquí tengo mucho respaldo. Abuso de alimentos tipo E, que también en desproporción van a interferir con las hormonas de la tiroides por una acción directa de la insulina que también interfiere en la conversión de las hormonas de la tiroides. Vean como todo está estrechamente relacionado. Tip número 2. Tienes que vigilar que tu microbiota o tu flora intestinal, ahora se le llama la microbiota, esté en integridad. O sea, que tú comas no solamente probióticos, prebióticos, que es en tus verduras, en ensaladas, probióticos en forma de suplemento, de kéfir, de agua, más que el de leche. Entonces, tú dirás, bueno, ¿y cómo afectamos a esa microbiota? Que es como que son bacterias que viven en una perfecta simbiosis o una perfecta convivencia entre ellas. Entonces, nuestro intestino no es totalmente impermeable, sino que tiene como unos poros. O sea, tiene como que unos espacios entre las bacterias para que podamos nosotros absorber los alimentos. Pero, ¿qué pasa cuando ya tenemos el síndrome del intestino colador o intestino permeable? Es que estos se hacen más grandes y permiten el paso de sustancias o partículas de alimentos hacia la sangre, generando intolerancias alimentarias, que puede dar como resultado migrañas, que puede dar como resultado inflamación, diarrea, hinchazón abdominal, intolerancias, alergias. O sea, ¿cómo también una cuestión de un intestino colador te puede llevar a desarrollar una alergia o una intolerancia a un alimento que normalmente no sería malo? O sea, a mí me ha tocado conocer gente de menos de 25 años, menos de 30, que son alérgicas a muchas cosas o les caen mal muchos alimentos precisamente y sufren de migrañas. Entonces, ahí es donde se sospecha de un síndrome de intestino colador. Entonces, la forma que nosotros beneficiamos a eso o dañamos esa pared intestinal es con antibióticos. Abuso de medicamentos, porque el antibiótico no te va a discriminar entre bacterias buenas y bacterias malas. Entonces, el antibiótico te va a arrasar con todo, entonces no va a distinguirte de buenas bacterias y de malas. Ahí está como para la gente que se automédica y apenas se siente un poquito mal un catarrito o algo y corren a la farmacia a comprarse sus medicamentos, vean el daño que le están ocasionando a su microbiota y por lo tanto a la absorción de sus alimentos, a una inflamación y a afectar a todo tu metabolismo solamente por automedicarte y abusar de los medicamentos. Entonces, otra forma que también podemos dañar a la microbiota es con la falta de ácido estomacal. Y nuevamente aquí, cuando la gente abusa de los antiácidos, abusa a lo mejor hasta de lo que puede ser saludable como el bicarbonato, abusan incluso también de... ¿Por qué? Porque cuando tú le quitas la acidez a tu estómago, le estás quitando capacidad digestiva. Entonces, no es el uso de antiácidos, es hidratación e incluso el uso de limón. Pero también, obviamente, eso también es corregir tu metabolismo desde cómo te estás alimentando. Otra forma que nosotros podemos dañar a nuestra microbiota intestinal es por una alimentación alta en pan a base de trigo. Entonces, nuevamente aquí el pan sale embarrado. De hecho, el pan está asociado con permeabilidad intestinal. Ya lo he mencionado en videos anteriores, los tres componentes que contiene el pan de trigo, a elementos muy dañinos, entre ellos la aglutinina, que es la que destaca aquí. La aglutinina es la que nos va a formar como más, nos va a formar a bolas en nuestros intestinos, nos va a predisponer a un mayor estreñimiento y obviamente a mayor adherencia. Entonces, esto con el tiempo va dañando nuestra microbiota, porque va taponeando, va generando adherencias y ya el intestino ya no queda como limpio, o sea, ya no queda así el tubo que debería de ser, sino que queda así como en sus paredes, como si tuviera como zarro, pero de heces fecales. Entonces, dañas y aún más con la aglutinina y el trigo. De verdad, tú puedes googlear cómo está asociado con el síndrome del intestino colador o intestino permeable. Otro elemento que también va a dañar nuestra microbiota son los endulzantes artificiales, que tanto tienen también los refrescos de dieta como el aspartame, como también lo tienen los, bueno, cualquier edulcorante de hecho, que sea artificial, fuera de la miel, el azúcar de caña, o sea, azúcar, endulzantes artificiales, van directamente a repercutir en tu microbiota. Por eso, el restringir endulzantes sí o sí te beneficia. Tip número 3. Tres, proporcionar correctamente tu alimentación o los macronutrientes en este caso. Ya lo he explicado muchas veces, tenemos tres macros, carbohidrato, proteína y grasa. Nosotros medimos especialmente en el metabolismo, el uso y el abuso del carbohidrato y cómo repercute, porque no es solamente, ya descartamos que no es medir calorías, señores, sino cómo repercute hormonalmente en cada persona. Porque obviamente tú comes algo, lo que sea, así sea pura grasa de aguacate o algo que tú consideres como un jugo verde que no tiene, ahora sí que su índice de carbohidratos es muy bajo. Cualquier cosa que tú te lleves a la boquita, que contenga moléculas, que contenga algo, te va a llevar a generar un mínimo disparo de glucosa. Que obviamente los carbohidratos son los que generan el disparo mayor, pero así lo que tú seas que te eches, después de la glucosa viene la insulina. La insulina es una hormona, entonces ya de aquí viene toda una cascada y eso es lo que debemos nosotros vigilar. Que tu carbohidrato no supere el 25% por favor de cada comida que tú hagas en tu día, que no te recomendamos hacer más allá de tres comidas. Entonces esto es el 25% o en la dieta 3x1 es que divides tu plato en cuatro y únicamente a una cuarta parte va a corresponder tu cantidad de carbohidrato. Tenemos que vigilar también la proteína. De acuerdo a tu tipo de sistema nervioso, ya dejé aquí un video que se llama Tu tipo de cuerpo en base a tu tipo de sistema nervioso. ¿Qué tipo de carnes te caen bien? Si carne roja o carne blanca, carne grasosa o carne más magra. Es muy importante que tú diferencies eso, si no te vas a estar inflamando u ocasionando una intolerancia que también te va a ocasionar una subida de glucosa, curiosamente. Otro elemento que tienes que vigilar, el macro, es la grasa saludable. O sea, tú no vayas a pensar que por sumergir algo en aceite ya es saludable. No. La forma que tú tienes que consumir tus grasas es en el aguacate, frutos secos, a lo mejor un poco de aceite de coco derretido. O sea, es la forma que tú puedes consumir grasas saludables. Trata de evitar aceites que se oxidan, como el de canola, aceite de girasol, el aceite de soya, que como vuelvo a repetir, es un goitrógeno que te repercute en la función de tu tiroides. Ajá. Entonces, es importante vigilar que tengas una cuestión de equilibrio o de balance a tu cuerpo con los tres macronutrientes. Tip número cuatro. Para que tú puedas mejorar tu metabolismo es controlar sí o sí tus niveles de insulina. Básico e importante. La insulina es la que va a controlar o a estar presente en varios procesos metabólicos, obviamente. Entonces, cuando tú abusas de alimentos que te disparan la glucosa, te van a disparar mucho la insulina. Y esto rivaliza con los receptores de la hormona T3. Ya una vez que de T4 se convirtió a T3, entonces cuando tú tienes un alto nivel de insulina, no vas a crear una T3 utilizable por tu cuerpo, sino una que se denomina T3 reversa. Que hoy en día los médicos o aquellos que sí saben de tiroides, ya no solamente te mandan el perfil tiroideo, sino que también ya te están mandando dentro de esos elementos la T3 reversa. Porque la T3 reversa, que se produce de manera anómala, no es funcional para la tiroides. Y por eso viene que la tiroides no está teniendo los elementos para funcionar y viene un hipotiroidismo como consecuencia. Ajá. Entonces también, conforme hay presencia de insulina, acuérdense que se va creando que la resistencia a la insulina vaya haciendo que la célula pierda sus receptores. Ya lo había explicado anteriormente. Si tu célula tiene estos receptores para que la insulina se adhiera y pasar la glucosa a la célula y alimentar a la célula, y lo cual va a alimentar a todo tu cuerpo, entonces lo que está pasando es que cuando tú le tienes resistencia a la insulina, vas perdiendo estos receptores. Entonces, si antes se insertaba en 4, ahora se inserta en esto, entonces ya vas a crear una resistencia. Porque vas a tener un exceso de insulina en tu sangre que no está siendo utilizada para pasar de aquí a acá o para engordarte incluso. Porque la insulina, su función es bajar tu nivel de glucosa y vas a entrar en un problema de prediabetes o de diabetes tipo 2. Otra situación que también es que la insulina predispone a la diabetes como la acabo de mencionar, y también te predispone al síndrome metabólico. Sí o sí, ya lo hemos hablado aquí muchas veces, síndrome metabólico, glucosa alta, presión alta, obesidad, especialmente la abdominal, y los triglicéridos altos que te predisponen también a un infarto, un derrame cerebral y todo ese show, ya vimos que viene de un metabolismo deficiente. Número 5. Incrementa o aumenta la masa muscular de tu cuerpo. ¿Por qué? Porque esta va a aumentar tu consumo de energía o tu consumo calórico, como le llaman los nutriólogos o los entrenadores, aún en reposo. Ya lo he mencionado en los 10 beneficios que tiene el ejercicio, el deporte de pesas en el metabolismo. Entonces, sí o sí, todos tenemos músculos, sí. El problema es que no todos la tienen ejercitada. Entonces, tener masa muscular te aumenta tu gasto energético aún en reposo, y también te optimiza y aumenta las mitocondrias. Tú dirás, bueno, ¿la mitocondria qué es de la célula? Sí, es una parte importante de la célula. Para ponértelo en términos fáciles de entender, es la energía química en las moléculas de energía llamada trifosfato de adenosina, que es el ATP. Entonces, en las mitocondrias es donde tú vas a tener la producción de todo este ATP, para que tú lo puedas usar y se pueda distribuir en tu cuerpo, que como acabo de mencionar, la energía no solamente es para moverte, sino para ejercer de manera adecuada tus funciones internas corporales. Ajá. Entonces, es lo que va a mantener tu vida. Y sí o sí, es importante la conservación y la multiplicación de estas mitocondrias. Número 6. Reducir el cortisol o la hormona del estrés es importante también para tu metabolismo o su correcto funcionamiento. ¿Por qué? Porque el cortisol directamente va nuevamente desde las hormonas de la tiroides, como la T4, para convertirse en T3. Si tú tienes un exceso de estrés o cortisol, lo que va a propiciar es que de T4, en lugar que se vaya a T3, se va a ir a T3 reversa. Y como lo acabo de explicar, la T3 reversa no es funcional para tu tiroides. Entonces, tu tiroides se queda sin el elemento que necesita, que es la T3, que es la hormona, ahora sí que de manera activa, como ya la puede usar para generar la energía. Ajá. Entonces, también la sobreexcitación de tu sistema nervioso se ve influenciado cuando tú estás en mucho estrés. Vas a estar en modo pelear o correr, vas a estar constantemente así, porque vas a estar estresado, como listo para hacer algo. Te van a sudar las manos, no vas a poder dormir, no vas a poder descansar, no vas a poder repararte. Entonces, sí o sí, reducir el cortisol es fundamental. Y para esto hay tres tips esenciales, por lo cual tú puedes tranquilizar o eliminar el cortisol. Número uno, aumentar tu tolerancia al estrés. Porque también viene en cómo gestionas tú, cómo gestionamos cada uno, a lo mejor los problemas que todo el mundo tenemos, las presiones externas, las presiones reales, porque muchas veces son imaginarias, el cómo gestionas tus emociones, tus sentimientos, tus impulsos, todo lo que tú hagas va a repercutir en cómo tú decidas, porque somos seres conscientes, que Dios nos dotó de una inteligencia para ejercitarla, también de manera emocional y espiritual. O sea, es cómo lo gestionas, qué permites que te dañe, qué permites que entre y te estrese. Ese es el principal. Número dos, tranquilizar tu sistema nervioso. Ya lo hemos hablado, jugo de vegetales, descanso, hidratación, alimentación, no dieta tres por uno, alimentos que te vienen bien y que no te van a sobreexitar como el café. Entonces también es importante no cenar tan tarde o por lo menos dos o tres horas donde tú puedas conciliar un sueño reparador. Y obviamente, como lo acabo de decir, los alimentos correctos acorde a tu tipo de sistema nervioso. Tip número siete, para favorecer el funcionamiento correcto de tu metabolismo es el uso de antioxidantes para optimizar el uso de tus mitocondrias. Ajá, que es donde se produce el ATP o la energía que tu cuerpo necesita y obviamente tu metabolismo. Alimentos, ¿qué es lo que lo contiene? Alimentos como lo que son los arándanos, la yema de huevo, otro elemento por lo cual el consumir solo claras no es como tan razonable, porque la yema de huevo es la que contiene la vida, donde se iba a formar el, ahora sí que es el embrión del pollito y es lo que contiene estos elementos antioxidantes. También las espinacas, las acelgas, el apio, el perejil, las algas, los puerros, el jengibre, el brócoli, la flor de calabaza, la naranja, el plátano, o sea, todos estos son alimentos ricos en antioxidantes. El otro, el número dos, sería el uso de ácido alfa-lipoico, ya que tiene una propiedad antiinflamatoria que ayuda a reducir incluso las bolsas alrededor de los ojos. Entonces, imagínate, eso también es como por una oxidación. Entonces, ¿qué puedes hacer? Pues buscar un antioxidante. Ya vimos alimentos, entonces también esta área lo puedes encontrar en suplemento que es el ácido alfa-lipoico. Fuentes también de este ácido, pues son las carnes rojas, la zanahoria, la remolacha, las espinacas. Y obviamente, otro tercer este suplemento es el que se llama superóxido dismutasa. Aquí se los pongo también. Este es el que ayuda a neutralizar radicales libres, que nos vamos a estar expuestos en todos lados y en todos los ambientes y en todos los climas. El número cuatro es el glutatión. Lo has visto en suplemento, pero también te lo voy a explicar. Este es el que participa en la meostasis celular, teniendo un rol en la defensa contra el daño oxidativo. Las fuentes de este glutatión es el ajo, el aguacate, los espárragos y el pomelo. Entonces también lo puedes conseguir en suplemento, pero es aún más importante en alimento. Y esto quiere decir que el ajo, de preferencia crudo, o también en una solución en gotas, en alcohol, me parece que es en alcohol etílico. Yo no he podido conseguirlo, pero es también una excelente solución. Ajá. Tip número ocho para la mejoría de tu metabolismo es nunca comer menos. No, señor. Nada de anorexia. Entonces no es comer menos, porque en cuanto a cantidad de alimentos, simplemente con el ayuno intermitente, que incluso yo lo practico, no es comer menos. Es comer en una ventana de menor tiempo. Pero aquí tengo una advertencia, y ya la subiré cuando haga el video del ayuno intermitente. El ayuno intermitente, antes de todo que quieras aprender a ayunar, primero debes de aprender a comer. Eso es muy importante. Entonces no es comer menos, es comer en menos tiempo y con menos frecuencia. Desde el punto de vista del metabolismo, idealmente nada más debemos comer tres veces. Nada de colaciones, o sea, de cuatro comidas, cinco, lo ideal, lo más óptimo, son tres veces. En un principio, a lo mejor tenemos que ajustarnos a cuatro comidas, o dependiendo si estamos en un deporte donde nos exige, a lo mejor ahí sí, pero aún así no podemos estar masticando chicle, no podemos estar masticando o chupando dulcecitos, porque cada cosa que nuevamente vuelvo a repetir, que tú te llevas a tu boquita, te va a generar un disparo de glucosa, y ya no vas a ir así como que en tu día, como con tres curvas de glucosa con su respectiva insulina, sino que vas a ir ahí, como si fueras un electrocardiograma, pero con tantos disparos de glucosa e insulina, que con el tiempo te van a crear una resistencia a la insulina. Entonces, es importante también mencionar aquí que el famoso déficit calórico, o el restringir calorías, tampoco es algo que beneficie al cuerpo, porque a la larga tu cuerpo interpreta una carencia de alimentos, carbohidratos, proteína y grasa a menor cantidad, interpreta como una carencia, lo interpreta como una falta de abastecimiento, ¿y qué es lo que hace? Simplemente apunta a pensar tú, te imaginas que ya no va a haber atún, o ya no va a haber comida, o ya no va a haber ciertas cosas, pues te abasteces de esos elementos, para tener mayor tiempo, poder gozar de eso. Entonces, lo mismo hace tu cuerpo, trata de ahorrarlo para economizarlo, entonces vas a engordar, tu metabolismo se va a volver más lento, contrario a lo que tú pensarías, que si te restringes la comida, vas a tomar más, y no es cierto, tu metabolismo lo interpreta como carencia, y por lo tanto lo almacena, ¿y en dónde crees? Principalmente en Doña Panza, o en otras partes de tu cuerpo, donde es perfectamente almacenable, entonces sí o sí, no es comer menos. Tip número 9, esto tiene que ver con manejar periodos más cortos para comer, y nuevamente hago una invitación, no al ayuno intermitente, porque ayuno intermitente, se le llama a partir de 15 o 16 horas, objetivamente 16 horas, el ayuno que todos deberíamos tener, o el descanso digestivo, realmente ese es el término adecuado, todos lo deberían, y todos lo pueden practicar, es de 12 horas, la noche se creó de 12 horas, y el día de 12 horas, ¿para qué crees que el día que es de actividad, nosotros podamos tener nuestra ingesta de comida? Y en la noche cuando el cuerpo se dedica a reparar, es cuando tenemos que hacer una pausa, pero si tú quieres ayudar a tu cuerpo mínimo, mínimo 12 horas, sí o sí, tu última comida fue a las 8 de la noche, y que tu primer comida sea a las 8 de la mañana, y ya de ahí, si ya lo vas preparando tu cuerpo, a lo mejor en un futuro, ya puedes practicar el ayuno intermitente, que va mínimo de 16 horas, entonces, hay tres formas, o sea realmente para que tú mantengas, periodos más cortos para comer, comer, número uno, comer los alimentos durante el día, no es ni luego luego a levantarte, o sea que hay gente que luego luego apenas suena la alarma, y se van a tomar un café, entonces no es así, sino que tú aguardas por lo menos unas 2-3 horas, e inicias tu primer alimento, que incluso el desayuno no es el alimento más importante señores, esto es como un falso, como un falso tip, entonces, no es como que ni muy temprano, ni muy noche, ya casi casi que ya comes, 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 porque ya te vas a ir a dormir, no, porque esto va a dificultar tu descanso y tu reparación, el otro, el número 2, tampoco beber café o sustancias estimulantes durante la noche, porque cuando tú bebes una sustancia estimulante, o en el gimnasio, o si consumen mucho óxido, eso incrementa el cortisol y la adrenalina, ok, en el gimnasio vas y lo drenas, o cuando consumes, incluso en un jugo verde un poco de remolacha, eso también te ayuda a producir cortisol de manera natural, pero es importante que en la noche, ya no lo hagas, igual el café, especialmente un sistema nervioso pasivo, ¿por qué? porque eso te va a ir como excitando tu sistema nervioso, excitando, excitando, o si eres una persona que constantemente pues estás haciendo home office, o estás en la computadora y te tomas tu café, o te levantaste a la mañana y te tomas tu café, déjame decirte que estás excitando tu sistema nervioso, lo estás poniendo en modo pelear o correr, y esto es lo que favorece en un futuro la aparición de un cáncer, o incluso de enfermedades nerviosas, entonces no es recomendable, inclusive el consumo de café, dependiendo de ti, de tu cuerpo, de horas y de cómo lo manejes, no va más allá de dos tazas al día, y cuando eres un sistema nervioso pasivo, mejor trata de cambiarlo por un té matcha, un té verde, o algo que no contenga esa cantidad de cafeína, y el tip número 3, no picar la comida, ni comer dulces, ni chicles entre comidas, que es lo que les mencioné en el tip pasado, o sea, esto de agarrar y estar chupándote una holz, o una pastillita para el aliento, o un chicle, o lo que tú tengas así como que se te antoje, que le estés picando un pedazo de zanahoria, un cacahuate, no, o sea, no podemos andar como vacas ahí comiendo y masticando todo el tiempo, porque nuevamente, estás haciendo picos y disparos de glucosa, que constantemente van a generar picos y disparos de insulina, y esto con el tiempo te va a degenerar en una resistencia a la insulina, entonces nuevamente, mínimo 12 horas, cuando tú ya quieres incursionar en el ayuno intermitente, pues sí, hazte tus estudios de glucosa, de insulina, ve con alguien que te oriente, especialmente alguien que sepa y lo aplique a su vida, un consultor en metabolismo, alguien que realmente sepa de qué estamos hablando, pero nuevamente, antes de tú a querer aprender a ayunar, primero aprende a comer. Número 10, es que apliques todo lo que aquí hemos mencionado, y lo hagas un estilo de vida, que no lo veas como una dieta, no lo veas como con mucha dificultad, si estás sufriendo de adicción a los carbohidratos, si estás sufriendo de ansiedad, si estás sufriendo de un trastorno alimentario, de verdad, sí o sí, es importante que lo atiendas. Entonces, el tip número 10, considero que el más importante, porque tú puedes estar lleno de información, y no aplicarlo, entonces puede ser un oidor olvidadizo, o puede ser un oidor y un hacedor, entonces, este es el tip más importante, ojalá que lo lleves a cabo, y que sea de utilidad, comparte con tus seres queridos, y recuerda, todo comienza primero por uno mismo, para después poderlo llevar con nuestros seres queridos, amigos, familiares, conocidos. Ojalá que le podamos hacer de este mundo, el tiempo que podamos estar aquí, un lugar mejor, podamos ser seres más integrales, y podamos ser personas que comparten nuestros dones, que compartimos cosas buenas, que sabemos que son de beneficio para nuestro prójimo. like, comparte y comenta, cualquier duda, comentario, sugerencia, con mucho gusto te la respondo, si te quedó alguna duda, un tema no te quedó aterrizado, de verdad, nosotros seguimos en constante aprendizaje, o sea, esto no se acaba, y menos en cuestión del funcionamiento del cuerpo humano, por favor, comparte esta información, porque esto puede salvar una vida, y el que salva una vida, puede salvar a la humanidad, entonces, estas cosas son útiles, ojalá que haya sido de una manera muy entendible, y continuaremos a la brevedad con más videos. Chao, Chao. Chao.